El final del verano llegó y tú partirás, yo no sé, hasta cuando, este amor recordarás, pero sé, que en mis brazos, yo te tuve ayer, eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Dime, 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 dime amor, dime, dime que es verdad, lo que sientes en tu corazón, es amor en realidad, nunca, 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 nunca más, sentiré tanta emoción, como cuando a ti te conocí, y el verano nos unió. El final del verano llegó y tú partirás, yo no sé, hasta cuando, este amor, recordarás, pero sé, que en mis brazos, yo te tuve ayer, eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré, nunca yo olvidaré. Somos jóvenes, amor, somos jóvenes, los dos, es fantástico vivir, y poder cantar así. Somos jóvenes, amor, y somos jóvenes, tú y yo, y esta juventud, la de perdurar, como el cielo azul, y el mar, porque cantando siempre, 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 junto a ti nuestra canción. No deja nunca, 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 no deja nunca, 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 de sentir una ilusión, mi corazón. Somos jóvenes, amor, somos jóvenes, tú y yo, y esa juventud, la de perdurar, mientras quieras tú, cantar. Somos jóvenes. Porque cantando siempre, 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 junto a ti nuestra canción. No deja nunca, 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 de sentir una ilusión, mi corazón. Somos jóvenes, amor, somos jóvenes, tú y yo, y esa juventud, la de perdurar, mientras quieras tú, cantar. Y esa juventud, ha de perdurar, mientras quieras tú, cantar.